porque la organización Electro Boys, Electro Boys, USA, México, México. Se llama, se titula, se llama, se titula la cumbia de quién, quién, pues quién, pues quién, dice. Vamos a bailar uno de los éxitos de César Juárez a la manera del disco acetato dos, tres y cuatro, licenciado. Vamos a bailar el tema que nos dice quién, quién, quién. Bien. Vámonos a la cumbia, los temas del ayer con el sonido del presente. Esta noche escúchela. Homenaje a todos los sonidos del ayer. Arce 3, Sombras de la Pandera, Changos Yes, Superchangos, Aplausos, Mario Junior, Rimux. ¿Quién se estará llevando todo mi cariño? ¿Quién se estará portando como un... Organización Electro Boys, TV, Chavita Mix. Los temas del ayer con el sonido del presente, la sonora. Sonora cañonera. ¿Quién se estará sintiendo dueño de este mundo? Chicos, Blue Chicago. Qué bonito tema dice, licenciado. Copilocos. Con fuerza a todos los caminos. Y ahora van a un saludo para los cholos de la 167. Blue del Bronx. Gran familia mexicana, Spirit. Llegaron a Díaz, Quienes, Vini, Chavito, Borros, 166, Lobo y la hermosa Mar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se roba mi vida? ¿Quién? Abandonados, miles. San Agustín Lasmos. ¿Quién, mi amor? Dime quién. ¿Se oyen los tambores? La descarga de tambores, sabor sonidero. Mi amor, dime quién. Tambores para ustedes, atliscos. ¡Era! Vaya que cunha sabrosa. Gustavo Echeverry. ¿Quién se estará llevando todo mi cariño? ¿Quién se estará llevando todo mi cariño? ¿Quién? ¿A Unimix? ¿Le gusta ese tema a mi compadre? ¿No? ¿El famosísimo Jordi? ¿Eso tiene otra sepa? ¿Muchas gracias? ¿Quién se estará sin tiempo? ¿Quién se estará sin tiempo? ¿Dennis chicas Rodelas? ¿La Magdalena? ¿Que viva el Fantasma Alfredo? ¿Pequeños locos? Arrasando con fuerza César Juárez Sátiro Llevo en tema César Galletas Sonideras Para mi destino El sonido Valentinos también De los veteranos de la cumbia Sonido Superchiles Relámpago ¿Quién se lleva mis besos? El de la perla, sonido Misterio Alejandro Jara Otro cachito de ¿Quién? 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 ¿Quién se lleva mis besos? 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 El Chegar de la Nueve ¿Quién se lleva mis besos? 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 Vaya que cumplea sabrosa Y en la toca El sonido fantasma Pagos de la sierra 16 a Hernán de Osorio Las caras chavitos gases Y trucos de la 16 Tema especial a todos los barrios de Puebla En homenaje Cuando empezamos a tocar en todos los barrios de Puebla Barrio de la Luz, de Analco, Chonaca, El Alto Xaneneto El Parral, Santiago, Los Ángeles A todos ellos gracias El barrio de San José, San Antonio Arrastrando con fuerza todos los caminos Esos que hay otras Besados de Ocolán Les gusta ese tema La banda inalcanzable Que hermosas noches Inalcanzable es el gato Pandama de Cholula La banda de Mamaluca, Mamaluca Rivera Naya Recordando a La Pilla Mi secretaria Hasta el cielo Dios la tenga en su gloria Recordando su bailecito ¿Quién, mi amor, dime quién? ¿Quién, quién, quién? ¡Vamos, quién! ¿Quién, mi amor, dime quién? Bueno, bueno, buenas Hay nada más Qué hermoso tema Búscanos en Youtube, Facebook, Twitter y Blogger